mi hermano me volverá loco te juro que lo hará le dije que ese hombre no es de confiar y no me hace caso hizo todo a propósito y eso me queda muy claro quiso jugar con nosotros con esa falsa actitud lo habría golpeado de no haber sido nuestro invitado esta noche no puede ser que sucede te pasa algo así es una gran familia siempre surgen problemas solo dile a dilara que tenga cuidado sé que no se puede confiar en ese hombre se ha metido en nuestros asuntos idiota pero aún no sabe lo que soy capaz de hacer porque tus ojos reflejan miedo amor quién eres qué pregunta es esa cómo que quién soy soy yo tu esposo soy yo ven quiero abrazarte anda vamos amor a un viaje nocturno a un viaje nocturno anda vamos déjame así es finalmente conversamos con los famosos borán y te gustó ver el rostro molesto de faruk y a esma volverse loca en la mesa no sabían qué hacer sí hijo gracias de nada madre el difunto tenía una gran familia cuatro hijos fueron criados en la riqueza de esa mansión veremos si cuando lleguen los problemas financieros tendrán toda esa opulencia en su mesa qué culpa tienen ellos tal vez no saben del pecado de su padre es probable pero sabes lo que dicen los hijos pagarán los pecados de los padres yo pagué y ahora les toca a ellos hijo ya los conocimos vimos lo suficiente déjalos no los vamos a ver más a menudo no voy a descansar hasta ver a esa familia destruida desde ahora esta es nuestra casa madre es mejor que te vayas acostumbrando pues i Gracias.